¿Cómo estás? No, 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 no. ¿Cómo estás? 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 ¿No tenéis una tarjetita? ¿Cómo estás? 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 Esperamos que dentro de poco todos los policías tengan su herramienta de trabajo, como bien decías. Me parece que va a haber que seguir esperando un rato, ¿eh? O sea que por eso vamos a seguir aquí, vamos a seguir hasta que consigamos un chaleco para cada uno. Eso es lo suyo, sí. Bueno, a ver si se soluciona. Y Julio de la Fuente, presidente criminólogo. Muy buenas noches, Julio. Gracias a todos. Buenas noches. Y a ti por venir. Bueno, pues empezamos ya sin más dilación con el primer tema de debate. El goteo de los papeles de Panamá continúa. Uno de los últimos nombres que ha saltado la paladestra es el de Rodrigo Rato. Que está en todas, parece ser. También teníamos, pues, lo que ha pasado, que ya no. Pero hasta hace unos días, ministro José Manuel Soria. Ya parece ser que el Partido Popular y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no quieren saber nada de José Manuel Soria. También teníamos en Granada, ya no. Porque hace ahora una hora, hora y media, que su alcalde ha dicho que ya se va a dimitir. Pero bueno, el caso es que la corrupción, que es uno de los problemas que dice todo el mundo que le preocupa. Y nos recoge el PIS como una de las mayores preocupaciones. Entonces, lo tratamos esta noche con la siguiente pregunta. ¿Hay impunidad real a la corrupción o realmente no hay castigo que valga? Bueno, pues eso es lo que queremos preguntar. Ya saben ustedes, lo ponemos de ejemplo en el sumario. Que si alguien va a sacar más de 3.000 euros a un cajero, estará muy vigilado. Pero si alguien le da por mover cifras de 4, 5, 6, 7 millones de euros, seguramente no tenga tanta vigilancia. Lanzo la pregunta para empezar el debate, para empezar a romper el hielo. Por ejemplo, Ana, ¿hay impunidad real o estamos ahí que no se castiga tanto como los ciudadanos demandan esa corrupción? Bueno, yo creo que estamos en un momento político en el que hay que ser contundentes y hay que castigarlo. Y yo creo que esas viejas y malas prácticas tienen que cambiar en todos los aspectos. Lo que sí que quiero dejar un poco claro es que los papeles de Paná no es corrupción. Bueno, pues son malas prácticas, nos pueden gustar más o menos, la gente tendrá que explicarse. Es cierto de la exporrupción, correcto, además nos lo explicaba Paloma Díaz, abogada de cabecera de este programa, la semana pasada de la pizarra. Pero quizás lo que se manda a la gente en la calle es la estética, ¿verdad? Por supuesto. La pregunta es si van a quedar o no en fútbol. Sí, sí, yo creo que está claro que quienes desempeñan un cargo público en este país, por supuesto que tenemos la ordenación moral de tributar en nuestro país y pagar los impuestos en nuestro país, como quienes se dedican a hacer cultura y arte y se llevan muchas subvenciones del Estado y sin embargo luego tributan fuera. Yo creo que hay unas prácticas muy amorales que se tengan que acabar y que se tengan que acabar y por supuesto yo creo o espero que hayamos cambiado ese chip para que se persiga y se castigue a toda la gente que no está actuando como debe. Una primera valoración, Jesús. ¿Hay impunidad o no? Por supuesto que hay impunidad. Vamos a ver, los casos que están saliendo es la Junta de Licebrero. O sea, yo por favor, yo pediría a los inspectores de Hacienda o a las autoridades públicas que vayan a cada pueblo, a cada ciudad y pregunten, ¿aquí quién es el corrupto? Pues diría, uy, este, pues mira, el político aquí se ha comprado estos pisos, este tiene estos solares, lo sabe toda España, menos quien tiene que saberlo. Misterioso. Bueno, pero es que uno coge y se va efectivamente a un bar y habla con el dueño del bar, un autónomo, y tiene siete inspecciones de riesgos laborales, dos inspecciones porque el cartel lo ha puesto más bajo que más alto. Luego no sé qué, luego, bueno, una ban fontanera emite una factura que no tiene IVA y es que ya le están pillando. Entonces, ¿cómo es posible que esto no le pillen? Y al final de todo, lo que dicen los ciudadanos de a pie, que está muy bien, que está muy bien que limita, que está muy bien que vaya a la cárcel, que devuelva el dinero. O sea, que devuelva el dinero. O sea, ¿cuántos millones de euros vemos que vuelven a las arcas del Estado? Es que no vuelven. Es que al final hay gente que te lo dice, dice, oye, yo por cinco millones de euros me doy una temporadita, dos años a la cárcel, que por cierto, ahora son bastante cómodas. Entonces, claro, si al final no lo devuelvo, es que merece la pena. Es que se va a un grupo de amigos, cada uno con un par de millones de euros, no los devuelve, un par de añitos a la cárcel y vuelve tal pancho. Que devuelvan el dinero. Sí, claro, eso también es una demanda muy común. No solamente que cumplan su condena, sino que devuelvan. Sergio, impunidad o hay castigos reales. Mira, con lo que estabas diciendo, Jesús, tienes mucha razón y en el fin, en el objetivo, en el global. Sin embargo, me parece que las palabras y los símiles que has utilizado son más que erróneos. Y te lo digo porque hablar que, bueno, puedes ir a un pueblo y preguntarle al primero que pasa quién es el corrupto, hombre, las cosas hay que ser serias. Entonces, Inspección de Hacienda hay que creer en su trabajo y hay que dotarle de los medios suficientes. Es que no se lo gana. Sí, pero no tiene nada que... Oye, los inspectores tienen todo mi respeto. Un segundo, bueno, ya, pero cuando tú le estás diciendo que vaya al primer pueblo y pregunte y que no son los que salen... A ver, Inspección de Hacienda, que lo conozco muy bien, realmente, su problema es que no tiene los medios suficientes. Totalmente. Otro de los problemas que tiene es que no está unida Inspección de Hacienda con Inspección de Trabajo. Es otro de los problemas. Que podríamos trabajarlo y unirlo y sacar ventaja de esa sinergia, cosa que no hacemos. Pero también, a ver, es que lo que tenemos que hacer es, uno, poner medios, ser serios, ser serios y no coger al primero que pasa y decirle que es culpable de él. Porque si no, cualquiera de nosotros puede ser culpable de cualquier cosa, aunque no sea verdad. No, cualquiera de nosotros... Mira, ese es el discurso de los políticos de cualquiera de nosotros. Mira, cualquiera de nosotros no tiene una empresa en Panamá, cualquiera de nosotros nos ha llevado 10 millones de euros y cualquiera de nosotros... Pero, no, no, ¿cuánta gente...? No, dime un ejemplo de que se haya llevado una persona 10 millones de euros a un sitio. ¡Un segundo, Jesús! No, 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 10 millones de euros. ¿10 millones de euros? Mario Conde, ¿cuánto tiempo en tardan pillarse? Pero nunca se lo llevo a Panamá, nunca se lo llevo a Panamá, se lo vea a norma. Un segundo, Sergio. Le haces una pregunta a Jesús, que la va a responder enseguida, él se la piensa, pero como estábamos en una ronda inicial, para romper el hielo, escuchamos a Alejandro y a Julio, y enseguida Jesús, no se le olvida lo que le va a responder a Sergio. Pero venga, Alejandro y luego Julio. Bueno, yo creo que sí que hay una impunidad absoluta, o casi absoluta, y lo que sí que hay es una sensación en las calles de que existe esta impunidad y que es real. Ahora, ciertamente, han salido casos de corrupción en Valencia, en Sevilla, en Andalucía, en algunos municipios de Madrid... Hay muchos casos que están salpicando, pero la gente sigue teniendo la misma sensación de impunidad. De hecho, como bien decías, Mario Conde se va a la cárcel, y desde la propia cárcel empieza a traer dinero del que se ha llevado fuera. Y es como, o sea, la impunidad es total. Yo me voy a la cárcel dos años, tres años, cinco, pero cuando salga de la cárcel ya me he traído parte del dinero y vivo bien un montón de tiempo. Eso es algo que sí que es, y la gente lo percibe, como una sensación de impunidad total. Una sensación de impunidad total en casos de corrupción, y una sensación de impunidad total en casos de mala gestión pública, que es importante también. Déjame que os haga otro... Un segundo, Julio, para el... Bueno, venga. Julio, tú que tienes mucha paciencia conmigo. Sí que me gustaría también que se hiciera una reflexión cuando estáis hablando sobre prisión, que pasan dos años. Mira, tengo familiares que son funcionarios y se trabajan en prisión, en dirección de prisiones. Os aseguro que no es nada bonito. Pasarse un año, ocho meses, dos años... Eso es, me paso dos años... Sergio, es bonito estarse curando en la calle para ganar 600 seguros dos años. Yo prefiero ganar 10 millones de euros y no un poco a la cárcel. Jesús, espera, espera. No, no, es que ya, pero ¿sabes lo que estás haciendo? No, poniendo de algo muy bajo y como un problema muy bajo, muy bajo, el ir a la cárcel. No, ir a la cárcel es algo muy serio. Jesús, ir a la cárcel es algo muy serio. Sergio, ¿por qué mañana en Andalucía vosotros? Mira, vosotros que gobernáis en Andalucía con el PSOEI, ¿por qué mañana nos metéis en la Junta de Andalucía y sacáis lo que hay? Yo lo sé, todo el mundo lo sabe en Andalucía. Dices tú 10 millones de euros. Pues denuncia, ¿no? 10.000 millones de euros. ¿Por qué no lo denuncias? Porque vosotros sois los políticos que habéis llegado para regenerar Andalucía y sigue todo igual. Jesús, Jesús, ¿qué habéis hecho? Jesús, vuelves otra vez. Aquí, a Madrid, estamos en Madrid, pero te digo. No, espérate. Es que donde gobernáis más hacéis nada. Jesús, Jesús, lo que hacemos es política. Ah, no, la misma política de siempre, que es que todo sigue igual. Jesús, ¿quieres hablar solo o hablamos los dos? No, es que te estoy poniendo un caso en Andalucía que habéis hecho. Si me preguntas, te respondo y lo hago con todo el cariño. Mira, Jesús, vamos a hacer política. Sí. Si tú estás diciendo hay mil millones, ¿por qué no vas? Vas ahora mismo y lo denuncias. Hombre, ¿por qué? No, no, no. Porque han quitado a la jueza de allá de su sitio para que no lo penséis. Por esa misma razón te podrán denunciar a ti. Por mentir. Vamos a ver. Por injurias y calumnias. Sergio, te vuelvo a repetir. Jesús, ¿es así o no? En Andalucía habéis ido a regenerar. ¿Qué habéis hecho para sacar lo que hay en Andalucía? Pues una comisión de corrupción, por ejemplo. ¿A comisión de corrupción? Cosa que ni el Partido Popular, ni Izquierda Unida, ni Podemos ha hecho. ¿Y para qué ha servido? Sergio. ¿Quién ha impulsado la comisión de investigación en la Comunidad de Madrid? ¿Quién ha impulsado la comisión de investigación en Valencia? Sergio, ¿sabes qué es lo que pasa? Has dicho la palabra mágica, que es política. Política. ¿Tú sabes qué es política? Lo que sabe la gente de a pie de lo que es política, no hacer nada. En Andalucía no se ha hecho nada. Siguen los que estaban avisos. El DPF, por ejemplo, nos hace... Estamos con... No, no. Es que... El paro sigue igual... Hombre, claro, porque es que hay que hacer política en todo. Política, no hacer nada. Hay que hacer política en todo. Bueno, para ti la política es... Entonces no critiques a los que queremos hacer política. No, pero no critiques a los que queremos hacer política y tú dices, la política no es nada. Si para ti lo tiras por el suelo... Política es otra cosa. Para otros, para otros pasamos muchísimo tiempo, muchísimas horas, dedicamos muchísimo tiempo para que tú vayas y digas, no, es que lo que hacéis no es nada. No, de que hay mucho tiempo para que en Andalucía siga todo y se... No, bueno, para ti, crees que... Cuando te estoy diciendo lo que estamos haciendo, me dices dos cosas y te quedas callado. No, no me quedo callado. Resultado. Eso sí, Sergio, un segundo. Comisión de investigación, baja de RPF. Calle, calle, ¿qué hay en la calle? Vale, ya. Luego seguimos con este carácter. Creo que en la calle, por ejemplo, de Granada, por ejemplo, de Algarcín, no has estado. Porque vamos... Soy de Granada. Es que soy de Granada. Bueno, es que me son miles de Granada. Me parece perfecto. Si algún sitio me digas... Sergio, ya. Julio, te había tenido el turno gustosamente, pero es que ahora me recuerdo. Volvemos, pasamos el charco, volvemos a Panamá. Venga, volvemos, hay un minuto. Luego continúe este carácter. Yo tengo que llevar un poco la contraria a la presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid. Porque he hablado de amoral, de un caso amoral, y lo siento mucho, pero no lo estamos hablando de amoral. Ya, estamos hablando como un poco de inmoral. Es el tema de los papeles de Panamá. Y preguntaba, Adrián, si... Y hablas también, perdona, sobre corrupción, que no era corrupción. Hombre, utilizar una sociedad de este tipo, a través del bufete de abogados de Mossas Ponseca, que supuestamente era el que utilizó Ignacio González para comprar o adquirir o llevarse el ático de Estepona, por el que le estás juzgando hoy precisamente, pues, en fin, hay corrupción. Lo de Mario Conde, pues, yo creo que también es corrupción. Yo creo que se están mezclando temas que no tienen que ver. No, no, no estamos mezclando temas. Tener una cuenta, tener una cuenta como Francisco Granados, o como cualquier otro político, sea del PDO, SDA, o sea del PSOE. Yo no te quiero decir eso porque estoy completamente de acuerdo, y no me parece bien, pero de ahí... No, pero tener, es que es lo mismo, es decir... No, 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 por supuesto que es mentira, pero está asociado. Y nos podrá parecer peor. ¿Por qué te puedo decir que está asociado? No, 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 pero te estoy hablando de casos concretos. Te estoy hablando de casos concretos, por ejemplo, el tema... Pues casos concretos tenemos que demuestra o que vaya a demostrar un juez. No, no, es sólo un juez. No, es que directamente podamos decir que Pedro Almodóvar ha cometido un caso de corrupción. No, 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 no. Yo no lo lo sabemos, pero está relacionado y está relacionado... ¿Por qué está relacionado? Por ejemplo, se ha demostrado, porque así lo han publicado varios medios de comunicación, que francesco granos pero vamos a hablar de otros muchos no tenía varias cuentas de suiza podemos decir suiza podemos decir empresas pantalla de panamá pero por qué sí pero pero es que nada tienen que ver perdona pero tiene esa cuenta en suiza porque viene el dinero viene de la corrupción pero el dinero viene de la corrupción estoy diciendo que por supuesto que tiene la corrupción porque es para blanquear muchas de las cuentas pero no lo sé que no lo sé pero algunas de las cuentas para blanquear dinero de la corrupción por favor nosotros vienen incluso del gráfico de drogas internacional y no hablo de españa habló de otros países y otro y otro tipo de dinero viene de otros delitos que tendrán que investigar los jueces y lo que está relacionado de alguna manera la corrupción fuera de las cuentas de panamá es verdad es verdad y a la pregunta está relacionada de alguna manera lo siento pero es que es así yo no me lo estoy inventando es así la pregunta no me lo estoy inventando porque es que tú lo sueltas aquí no lo veremos cuando el dinero no viene no surge de herencias por mucho que se hable siempre de herencias como hacían los cuyos que viene de mordidas y de una serie de cuestiones que llamamos corrupción a la pregunta de impunidad que comentaba sergio pues por supuesto que impunidad porque si la mayoría de estos investigados de los que están saliendo en los papeles de panamá por los medios de comunicación entonces esa gente que ha salido nuestros papeles muchos de ellos está demostrado que se acogieron un ministro a la amnistía fiscal aquella de 2012 y además hay una cosa que me hace mucha gracia y perdón que lea se llama arrepentimiento espontáneo es decir que todavía tienen el momento tienen tienen tiempo esa persona esa serie de personas y lo irán ministro que haya salido el ex ministro para para hacer una regularizar esa situación pues como un monedero os acordáis y todo eso en un breve periodo del tiempo pero avisa que sea arrepentimiento me hace mucha gracia que sea espontáneo pues que tiene un límite y que si inspección de hacienda los espectadores les pillan antes de ejercer esa rectificación de la declaración de la renta pues parece ser que entonces sí que abrirían una causa por delito penal fiscal fiscal que tiene repercusiones penales por tanto pues a la de tu pregunta pues parece ser que sí que hay impunidad y que esto es de risa y yo quiero añadir que me reitero mi posición de que no me gusta ver que hay gente que no tributa sus impuestos en españa y que los tributa afuera de ahí a decir que eso es corrupción me parece muy grave me parece muy grave dicho esto dicho de esto hay impunidad la gente tiene sensación de impunidad pues esto es contra lo que tenemos que luchar y lo que tenemos que conseguir que acabe como se acaba haciendo procesos judiciales más rápidos lo que no puede ser es que llevemos 10 años o más con muchos procedimientos judiciales lo que no puede ser es que en andalucía los casos eres de los seres estén prescribiendo lo que no puede ser lo que no puede ser es que no es que no tengamos una justicia que a los ciudadanos de la sensación de que de verdad actúa y lo que no puede ser es sacar al poder político del poder judicial ya está porque es que tenéis un compadreo porque si los jueces los nombra y vosotros los jueces no van contra vosotros seguimos con el mismo compadreo como se acaba con la corrupción pues no quitando a la jueza la ya como se acaba con la corrupción oye pues no haciendo que los jueces sean los vuestros porque yo me lo quise yo me lo como pues es que es maravilloso oye y luego con respecto vamos a ver yo no sé si lo de panamá es delito o no pero oye un político también tiene que parecer limpio es decir oye es delito es delito que un político se pasee en su coche lleno de fajos de billetes el coche no no es delito no puede ir con fajos de billetes por el coche pero hombre un político no debe hacerlo un político debe tener un piso que el dueño esté en Delaware o en Gibraltar no no debe o sea y un por dentro toda esa serie de cosas hay que hacerlo si te pillan te va pero no vamos al medio en el medio que devuelvan el dinero los chalecos vale cada chaleco vale entre 300 y 400 euros con el siguiente caso de corrupción por favor con el dinero que se ingrese tenemos para todos los policías igual a mí me gustaría decir que tienes toda la razón con los chalecos pero me gustaría ver a los sindicatos los sindicatos yo veo a los sindicatos en los congresos de los partidos te lo digo mira 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 el sub el asp la ufc partiéndose la cara la voz y todo porque los compréis o sea que no es que lo quieras ver es que están partidos en el de rodillas hacia los partidos hacia las sedes a decir señores que no nos pueden matar que hace poco hace poco un amoso de escuadra se salvó por el chaleco y desgraciadamente una policía hace unos años no tuvo esa suerte es esto es vital porque están muriendo proteger a los que nos protegen no pedimos nada más alejandro bueno creo que bien decía es un delito y muchas veces la sensación de impunidad no sólo viene por los delitos de corrupción de hecho mucha de la gente piensa y creo que todos estamos de acuerdo que una mala gestión tampoco puede quedar impune y eso también es cierto que la gente lo considera y al final dice bueno si el que gobierna es un mal gestor y se gasta 500 millones en un aeropuerto que vendemos por cuatro por 50 pues a lo mejor había que tomar una actuación judicial sobre su responsabilidad política en ese error el problema viene de que quien hace la ley hace la trampa y si yo estoy haciendo las leyes y a la vez estoy construyendo cosas que no valen para nada no voy a poner un precepto en la ley donde yo me condene a mí mismo si hay algo algo que no vale entonces eso hay que cambiarlo de raíz en eso estoy completamente de acuerdo y eso en madrid somos víctimas manuela carmena se gasta 200 mil euros para ahorrar 400 euros en 20 años serán y nosotros nos hemos quedado sorprendidos de que eso se acepte y que eso vaya hacia adelante es algo sorprendente y la mala praxis que está demostrando ahora madrid en el ayuntamiento de madrid con el dinero de todos los madrileños es brutal brutal mil 600 millones de euros en gasto corriente que este año aumenta y que en las juntas de distrito te encuentras a muchos concejales entre ellos romy arce que dice tenemos mucho dinero hay que gastarlo no me lo invento yo hay imágenes hay vídeos y eso es algo que tenemos que escuchar aquí y además si estamos en la corrupción nos quedamos solos mira hablando de madrid yo no sé qué pasa es que siempre la tira jesús mira pero si no para de cortar me pierdo el hilo el chocomo no el chocolomo perdón el chocolomo claro que vosotros en la asamblea de madrid pues pedís y yo lo digo creo que con buen criterio pues que se hagan las tablas un instituto que haya más infraestructuras y más servicios pero por otro lado también estáis a favor del rigor yo vuelvo a decirte lo que se dijo en este momento porque además me lo estoy hablando con ignacio es que lo que estamos es que lo que estábamos diciendo es lo si es lo siguiente es lo siguiente se llama cifuentes usted cumpla es verdad que hay muchas comunidades autónomas con culpa del partido popular que no ha hecho nada cuando lo debería hacer como por ejemplo cataluña del cual vengo se ha pasado cuatro veces el 15 para eso para eso para eso acabo 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 de verdad pero lo que me gustaría es acabar mi exposición para que luego me pueda rebatir claro si no pierdo el hilo y es muy difícil continuar muy difícil continuar entonces se dice señores usted cumpla el déficit en el cual yo creo que el partido popular tendría que estar de acuerdo no sé si lo estará pero tendría que cumplir y que usted señor rajoy vaya a bruselas y pida un aplazamiento del déficit porque hay demás hay muchísimas comunidades autónomas que no están cumpliendo es así o no es así gracias y yo quiero aclarar porque en madrid se ha subido el gasto se ha subido porque se han pagado los tratamientos de la hepatitis y yo creo que es un caso en el que podemos decir que bueno que no hemos cumplido como queríamos porque hemos tenido que hacer frente a una demanda algo de lo que de lo que hablaba el compañero si es cierto que creo como es que no puede ser que una persona gestione el dinero de todos y cuando tú te decís tú decides dar un paso a presentar con una lista electoral sea la que sea para decidir gestionar el dinero de todos sus ciudadanos de tus vecinos de un municipio de una comunidad del estado lo haces sin que nadie te obligue y lo haces libremente con lo cual creo que esa gente tiene que saber que no puedes gastar el dinero de una forma imprudente y creo de verdad una persona que gestiona una forma imprudente y más el dinero y deja embargado y deja endeudado un municipio durante muchos años después de su paso por esa gestión creo de verdad que tiene que tiene que estar tiene que pagarlo de alguna manera o sea que estás diciendo estoy diciendo que gallardón tiene que pagar lo estás diciendo lo acabas de decir gallardón tiene que pagar por su mala gestión por llevar a 7.000 millones de euros a 7.000 millones de euros la deuda será uno de los ayuntamientos más más endeudados mira por cierto calle 30 ahora por salir de ese tema hemos hablado al principio de cómo una serie de partidos nuevos que venían para regenerar y la gente tenía muchas esperanzas en ellos podemos con podemos lo mismo con otros partidos pasa un fenómeno paranormal que es llegan al poder y la gente más cualificada en españa son todos primos o amigos de los que gobiernan te vas a barcelona y desde luego los familiares de adacolados los que tienen te vienes a madrid y lo mismo entonces otro tema de corrupción o sea la corrupción de amiguetes o sea vamos a ver cómo se está contratando a quién se contrata porque es que llegas allí y de repente se rodea todo el mundo de sus familiares y amigos entonces es otro tema donde hay que entrar no son millones pero es que va sumando uno tras otro tras otro tras otro oye en españa mucha gente muy cualificada tanto que se dice que se lucha por ellos y que ganan sueldos muy bajos y que les encantaría entrar en esos puestos y segundo tema que quiero sacar los sueldazos que tienen nuestros políticos es que yo aquí vamos miro alrededor o me voy a madrid o me voy a la comunidad de madrid oye y de repente aquí esas rebajas de sueldos maravillosos oye es que los sueldos se cuentan por 60.000 70.000 90.000 euros al año hay una excepción que llega a podemos y dice que lo dona y se lo dona a una fundación de ellos o a un amigo de ellos ah no te saco los salarios te los saco ayuntamiento de madrid concejal 62.000 euros falso porque yo cobro un 25% menos no mientas no mientas no mientas no mientas no mientas pero si cuesta ganar mil euros me lo vas a decir a mí me lo vas a decir que yo he salido de la nada pero ahora mismo no es tu caso como que es muy abultado ¿cómo que es muy abultado? ahora tú vas a ver ¿no te contradices cada aporte que hablas? no me contradigo te lo digo Sergio quiero contrastar una información porque la gente a lo mejor nos está enterando y ha dado un dato Jesús y yo te quiero que sigas hablando pero te quiero preguntar que si el dato de 64.000 brutos 62.000 o 64.000 brutos si esos datos brutos son o no ciertos para que la gente no se pierda yo he hecho este inciso y que tú respondas continuas tengo un 25% de reducción en mi salario hombre como todo hijo de vecino que le aplican la retención brutos brutos te lo vuelvo a decir brutos te lo enseño es que mira brutos 62.000 euros si quieres lo llevamos a los tribunales ¿cuánto cobra la alcaldesa? ¿cuánto cobra la alcaldesa? ¿y nos jugamos ese 25%? ¿cuánto cobra el portavoz o la portavoz de tu grupo? ¿cuánto cobran los de Podemos? perdona porque lo donas a una fundación de tus amigos o lo donas a otros amigos es que a mi me hace gracia que conoces claro es maravilloso cobro mucho menos y lo dono a Podemos hombre nos ha fastidiado hay otra de las cosas que te contradices me parece muy mal no, tienen que venir los mejores eso si no les pago de verdad lo de que tienen que venir los mejores lo he dicho pero te lo digo no, Jesús lo acabas de decir hace un segundo que vengan los mejores acabas de decir que hay mucha gente que tiene muy cualificada que tendría que venir y que tendrían que estar los millones 500 euros te forma una cola allí de 10.000 personas o sea, a ver, tú me estás diciendo o sea, según tu moralidad no, moralidad no, la realidad de las personas también la realidad, la realidad es que si has trabajado alguna vez en una empresa privada si, si, yo he trabajado en varias empresas privadas soy autónomo, o sea que entonces ya me he hecho a llorar en varias empresas privadas he trabajado en grandes empresas privadas y los salarios te puedo decir que son mucho más grandes hombre, claro, y Diego Boutin cobraba mucho más y Ana Patricia, pero no me compares con ellos pero es que no te estoy comparando hombre, claro no te vayas por la... 62.000 euros son 90.000 euros la conversación de VAR Jesús, la conversación de VAR la conversación de VAR si quieres la hacer oye, pues yo la conversación de VAR la quiero tener con la gente que no gana eso o sea, vamos a ver, tú no puedes acceder y tener esos sueltos si has tenido un trabajo bueno, a lo mejor para ti te parece que el director de SWEPS es que gane 150.000 euros te parece... oye, perfecto te parece mucho ¿con quién se compara? no, te parece mucho te comparo con un ingeniero que está cobrando 1.000 euros te comparo con... no, te comparo con un director comercial te comparo... hombre, claro no, ya, pero es que ¿sabes qué pasa? Jesús, que estás tomando decisiones que afectan a toda una ciudad ah, bueno, entonces ¿qué vas a ganar? 7 millones de euros no, no, es que yo creo que una persona... un euro por cada habitante ah, no, para ti, según tú es que no tendría que ganar me parece una barbaridad pero tú eres el que indicas la barbaridad no, la gente en la calle sale y publica tu sueldo no, tú eres la gente Jesús, me estás diciendo que tú eres... o sea, eres como Podemos que tú eres la gente no, no, si Podemos soy una persona de a pie de la calle no, yo también soy de a pie y soy de la calle no, no, no... ¿que tú eres de la calle? sí, soy de la calle pues no se acercan ni por aproximación a tu sueldo no, no, no... no, no... ¿en qué? no, no... ¿en qué? claro ¿sacuraliza en qué? tú que me... hombre, a Podemos le pagan hasta la bobina del pelo en Zaragoza pero vamos a decir... pero no, si hoy en medio de un madrileño son sueldos abultados los de los políticos bueno, pero que estas... que a lo mejor... eh, Julio, por favor porque tú también haces esa cosa que hay igual a por arriba 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 si yo sé que queréis que eres de Podemos queréis que la gente gane 600 euros no, 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 no... Sergio, te he dicho que Podemos gana como tú lo que pasa es que se lo donan a ellos mismos el amigo que a mí me da igual Jesús, según tus palabras cuanto menos cobre un político mejor no, no me lleves al extremo no es normal pues no lo lleves tú al extremo porque estás diciendo barbaridades vamos a ver barbaridades vamos tú me has dicho de un gestor comercial mira, vamos a ligar tu sueldo al paro al paro vamos a ligarse al paro venga, Alejandro está muy claro que hay una gran diferencia entre el sueldo de los políticos como bien dices y el sueldo que tiene un trabajador normal en una empresa yo creo que en vez de pegarnos por lo que tiene que durar menos creo que habría que molestarse muchísimo los políticos en este país en subir los salarios mínimos y en asegurar que nuestra industria y nuestros servicios pues te estás haciendo neoliberal porque ese discurso lo he ido yo a todos los neoliberales hombre, también podéis hacer un pequeño esfuerzo tú tienes que trabajar un poquito de tu sueldo porque el sueldo mínimo de la gente suba yo no digo que el sueldo mínimo de la gente hay que bajar tuyo o sea, que verdad o se os llena la boca de la gente de la calle y me dejas hablar por favor porque es que estoy intentando explicar algo y es que aquí no te callas y no dejas hablar a nadie que es lo normal en los políticos es lo normal que hacen los políticos el que? yo no soy político eh pues lo estás demostrando pues después ponme un minuto pues después ponme un minuto mis salarios tres y lo que cobro y lo que percibo y lo que entro en mi casa lo demás lo dono al partido al partido fantástico mira yo gano el dinero y el resto lo dono a mi prima pues fantástico asociaciones claro de poder ganas no, de Podemos no no son de Podemos porque en enero entrevistaba yo aquí en este programa a Alejandro Sánchez diputado de Podemos de la Asamblea de Madrid y le preguntaba precisamente por qué en enero aún no no eran públicas esas donaciones son públicas ya o no yo creo que Podemos ya las tiene publicadas crees o estás seguro no lo sé porque y dijo que bueno había pasado los meses que se había retrasado de Podemos no lo sé porque yo no sé en ahora Madrid en ahora Madrid ya sé que están públicas en ganar fue labrada están publicadas en la web desde hace meses y en Podemos no lo sé porque no es mi formación o sea que aquí no 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 por favor oye como me han dicho de mentiroso simplemente quiero dar un dato actualizado a día 27 de enero del 2016 ¿vale? publicado por el ayuntamiento de Madrid ¿vale? quiero decir que un concejal sin responsabilidad de gestión pública cobra el año 62.630,10 no te has enterado y te están engañando tienes que cobrar 62.000 Jesús no te sabes ni la ley de haciendas locales ni la ni de verdad hombre claro soy autónomo y sé que me quitan luego una parte frutos pero tú crees que puedes ir dando lecciones de moralidad cuando te sabes la ley de haciendas locales no 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 absolutamente sí 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 no doy lecciones de moralidad me has dicho que no como haces eso el ayuntamiento dice que ganas 62.000 si no lo ganas pinta el ayuntamiento que te están engañando es que no te sabes la ley de haciendas locales ¿qué dices sobre los salarios? brutos ¿qué dices sobre los salarios? no te digo yo lo que le pasa a cualquier hijo de vecino que le retienen dinero jesús no no que qué dices sobre los salarios de los concejales la ley de haciendas locales por favor dímelo que yo no tengo ni idea lo que dice la ESO pero yo no estoy diciendo es tu salario bruto entonces para que das datos que no son porque es tu ayuntamiento que pagas 62.000 brutos pero vuelve a leer lo que dices 62.630,10 euros brutos ganas si no te están engañando que vaya vuelve a leer lo que dices un segundo un segundo para que quiero que siga pero escúchame un segundo decías que no se sabe que exactamente la ley de haciendas locales la ley de haciendas locales le he pedido a Sergio que lo cuente y que nos lo explique a todos porque la desconocemos pero va a ser dentro de unos minutos porque ya saben que aquí la publicidad es como el fuego al viento en una noche de San Juan imprescindible publicidad volvemos y Sergio explica a la vuelta en que consiste esto enseguida estamos que metafórico te veo ay 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 Y te dices que estamos todos el día Bueno, y hay otras personas que están todos el día también A veces cotizando cuatro horas No, pero Esa conversación Ya, pero esa conversación De verdad No me sirve a nadie, me parece Sinceramente Me parece que no sabes Pero es un gato No, no, ahora te lo digo Pues ahora me lo dices Que luego te piden lo que te quiten Que te quiten lo que quieran No, no, que me quiten No, que aparte de eso me quiten Que me quiten lo que quieran Pero me parece Podemos discutir si los políticos tienen que cobrar más o menos No, oye, es algún dato Pero las vamos a ver, claro Cuando la gente no les llega va a pagar todo Tú vas a creer más Ya lo sé, ya ha tenido Pero no, datos no Es que es un dato Ahora, si luego te retienen, te quitan Suelto bruto Te vuelvo a repetir Es que vuelvo a repetir Que no te sabe la ley de Haciendas Locales Y para hablar Hombre, dije yo Para decir un sueldo bruto De un autónomo O de un... No te sabes la ley de los asalariados Yo te digo el bruto O acabo de retener Que tiene que retener No, no es el bruto El bruto es el bruto Que luego te retengan Y te pongan impuestos Y acá es un problema Es que a mí... Es que si no... Para hablar de mis adeptos Todos los impuestos que le cobran a cada uno Así que te pondrán 26 Yo les entrego ¿Quién? 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 Yo cada... ¿Quién? 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 Un minuto pasa de las 10 y 10 de la noche Continuamos en directo en Madrid En línea Desde la estación de los porches Y queremos cerrar O ir cerrando El primer tema de debate Y para ello Le prometía a Sergio Que después de la publicidad Comenzabas tú Explicando precisamente Eso que decías Sí Ley de Haciendas Locales Y ley de Estabilidad Presupuestaria Aprobados en el 2012 Que dice que tiene que haber Unos concejales En reducción parcial En su salario 25% menos En el Ayuntamiento de Madrid Va por tantos porcientos En el Ayuntamiento de Madrid Hay 12 personas Entre ellas Yo he elegido Sergio Madrias ¿Por qué perfecto? Vale No, ya Pero no mientas Yo no estoy mintiendo De los datos No, pero mientes Mientes Vamos a ver Un concejal Base cobra eso Es como si tú me dices Oye, una base Bueno, pues Oye, que luego te retengan De eso Pues como tú No, no Aparte No, no Aparte Me retienen Y aparte Hago mis donaciones Y aparte Hago mis donaciones Ya estamos con las donaciones Chicos, es que es una cosa Tú cuánto ganas Mil euros Pero dono 600 a mi prima No gano 400 No ganas mil euros Y tú luego Como si te vas a tomarte una cerveza A mí qué más me da Pero te estoy hablando Tú me estás diciendo Lo que cobra uno Y yo te he dicho Que cobro 25% Pero menos Y una salaria Mira, cobra Menos las retenciones Menos el IRP ¿Qué te crees? ¿Que yo cobraba igual O menos que antes? Pero vamos a ver A mí qué más me da Yo lo que digo Es que yo Conociera ya no Estoy pagando Un sueldo Que me parece excesivo Me parece una barbaridad Ya sé que no quieres Saber nada de política Y que no te importa Y que no te importa Un esparadrapo Porque política Es todo lo que Jesús, pero es que hay mucha gente Que viene de trabajar En su empresa Que viene de tener Su carrera profesional Que gana menos Y Hombre, es que vamos a ver Sí, claro Entonces te digo No, no, ya está Me gusta mucho Con este tema Julio, ¿no? Pero no se va a ser En que te gusta A mí me gusta mucho Y para mí es un esfuerzo Que yo puedo hacer hoy A lo mejor ¿Un esfuerzo? Hombre, es un esfuerzo Cuando he tenido que dejar Jesús, de verdad Me parece muy mala educación Que yo no estoy hablando de ti Mira, un esfuerzo es Sueldo un coche oficial La gomina que me la pagan Voy en bicicleta El primer día Comenzar a goza Y luego ya me voy En coche oficial El esfuerzo era el primer día Con la bicicleta Jesús, Jesús Que concepto De verdad Que concepto No, si vas en bicicleta Al segundo día Te ponen un coche oficial Voy a andar a goza Pero si tienes El casco de mi moto Oye, no, mientas Es que no paras de manejar Mientas O sea, lo que estás haciendo Es mentira tras mentira El sueldo 62.000 Voy andando Es que es muy mentiroso Es que es muy mentiroso Es que no sabes Cómo ser un político De la vieja usanta Voy andando Porque Yo no soy político Fui el primer día En bicicleta Y Fue la grada Es tan peligrosa Para ir en bicicleta Que desde entonces Me voy andando Y no tengo coche oficial No me pagan O sea, casi Que Alejandro Que en Fue la grada Es mejor andar Que ir en bicicleta Casi, ¿no? Fue la grada Casi, casi Tenemos un carril bici Que es bastante malo Cuando quieras No tengo un día Te cuento Habrá que interesarse Por el carril bici Sí, señor Julio Es verdad que Es muy injusto Meter a todo el mundo En el mismo saco Pero es verdad Que casos como El diputado Juan Soler Diputado autonómico Que cobra De diputado autonómico Que cobra el senador Que cobra De su portavocía En el ayuntamiento De la gente De la gente De la gente A mí no me parece Bien Es decir Que haya esos sueldazos Añadidos Es verdad Que antes existían más Es verdad Que Ciudadanos Ha obligado En la próxima legislatura O ya veremos A que eso no pase Pero yo creo Que hay casos Que es verdad Que pierden dinero Por entrar política Y otros casos Que se ganan a las puertas Bueno Pues aquí lo dejamos Ahora continuamos hablando De cifras De dinero Y muy abultadas Como las que supuestamente Estábamos tratando hasta ahora Pero cambiamos de sector Nos vamos a las televisiones Autonómicas Les dimos el dato Al inicio Pero lo recordamos Más de 800 millones De euros En subvenciones públicas A televisiones Autonómicas La pregunta Que queremos hacernos Con este tema Es realmente Cuál es el objetivo O cuáles son los objetivos De estas ayudas De estas subvenciones Es decir Es pagar al periodista O al medio Masafín Es tener a la prensa Controlada O es realmente Dar la posibilidad De ejercer Esa televisión Ese periodismo Pero con independencia Bueno Pues lo preguntamos Sigue el debate En torno a las cifras En torno al abultamiento Por ejemplo Ana Venga ¿Qué te parece a ti Estas ayudas Estos 800 millones de euros Destinados a televisiones Autonómicas? Bueno Me parece mal Me parece mal Porque creo que Teniendo Es un sector En el que No hace falta Que tengamos televisiones Públicas Para dar el servicio Y dar un servicio De calidad Lo estamos viendo Muchísimas de las televisiones Y de la oferta que hay Y creo que Por ejemplo La que estamos Por ejemplo La que estamos Y creo que no hace falta Dicho esto Lo que no entiendo Son las diferencias Que hay entre Entre unas comunidades Autónomas y otras Que la situación Que tiene Económicamente Cataluña Les dé para Poder estar financiando Su televisión Con 240 millones Por ejemplo Yo creo que es algo Que no es concedible Y que desde luego Es lo que está Es lo que Denunciamos Que haya Administraciones Que utilicen Su televisión A modo Propagandístico Y que es algo Con lo que hay que acabar Desde luego Aquí en Madrid Ya hemos conseguido Modificar la ley De Telemadrid Estamos trabajando en ella Precisamente para eso Para que sea abierta El plural Y para que sea una televisión Que de verdad Represente O sea que hace un tiempo Telemadrid por ahí No lo hagas Bueno No es tenerlo fuera Es que los Los cargos de representación Los decidían los políticos Y ahora te decido Que sean los propios Los propios profesionales De la prensa Y quien decida Quienes son El consejo de dirección De la televisión pública ¿Puérdate un paso Lo que ha sucedido Por ejemplo En nuestra comunidad En torno a la televisión autonómica Sí, yo creo que es algo Que debe empezar Es un ejemplo El de Madrid Que debe empezar A moverse Por el resto de España Para conseguir Pues que si se está Dando un servicio público Que sea un servicio público De verdad Y que no sea un servicio Al interés de Algunos Algunos partidos Y que En el caso De que sea necesario Yo desde luego Lo que sí que creo Es que debe ser Un servicio Que no suponga El coste Tan alto que está suponiendo Jesús Es que yo creo que Vamos a ver Una televisión pública Es un servicio público Hay que ir al origen Porque es que a veces Se confunde lo público Con lo de mi partido Entonces con respecto A las televisiones públicas Yo creo que hay que ir Efectivamente a que den Un servicio público El problema es cuando La política de nuevo Se mete ahí Y lo convierte en un instrumento Para yo salir En la siguiente legislatura Entonces las televisiones públicas Por supuesto que tienen Una función pública Que tienen que dejarles Que la hagan O sea hay unos profesionales Magníficos Que lo que te dicen es Oye que me dejen Hacer mi trabajo Sin injerencia Entonces lo que hay que hacer es Oye tenemos un servicio público Que sea público Por favor Políticos Sacad vuestras manos Hemos dicho antes Del poder judicial Fuera la mano Del poder judicial De los servicios públicos Como una televisión pública Fuera las manos Entonces ese es el problema Que al final colocan A sus amiguetes Y no dejan a los profesionales Ejercer de profesionales Entonces ya te digo A mi parece magnífico Que se dediquen A un servicio público Tienen unos profesionales Estupendos Y ya está Y que saquen la mano Los políticos Y efectivamente Que se dediquen A hacer periodismo Que es lo que quieren Y que según Jesús Tendrán que ganar 600 euros O menos Yo eso no lo he dicho Hombre Siempre hablando De que hay que ganar Cada vez menos Es que no son diputados No son diputados Ni concejales Ya Pero es que Es que me hace mucha gracia Te vuelvo a preguntar Más que nada Por saberlo A ver si lo sabes ¿Cuánto gana Un funcionario Nivel A En el Ayuntamiento De Montenegro? Mira Te voy a decir otro dato Mira Tú sabes cuánto gana No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Hay más de 398 Pero es verdad Es que estamos haciendo populismo Ya estás con el populismo Oye ¿Y cuánto gana O no? ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto gana la alcaldesa? ¿Y cuánto gana un portavoz? No, no, no Que me digas que Pero Lo que tú quieras ¿Cuánto? Oye ¿Y cuánto gana un albañilo? ¿Cuánto gana un policía nacional? ¿Tú sabes que gana un policía nacional Que se está jugando la vida por nosotros? Sí Por nosotros ¿Sabes cuánto se lleva al final a su casa? Se lleva 1500 euros al mes a su casa Y si me hablas de función pública Pues yo no sé quién le pagaría más Entonces Me estás haciendo demagogia De que pobrecito Somos los políticos Y te estoy diciendo Que se está jugando la vida por unos 500 euros No, no, no Pero si te estoy diciendo Que son 40.000 euros Y que si lo comparo con toda la gente Tampoco Si tú me dices Pero que no Hay gente que gana Hay gente que gana ¿Sabes cuál es el sueldo mediano en España? ¿Me puedes decir cuál es el sueldo mediano? Pero vamos Que es que me río y no paro Pero bueno ¿Qué vamos a hacerle? Pues me aguanto Bueno, Jesús Veo que él tampoco Como no te sabe nada Ah, no me sé nada Pues te acabo de decir tu sueldo bruto O sea, yo creo que te están engañando Malayuntamiento de Madrid Que encima No, ¿sabes qué pasa? Que si hiciera lo que tú dices Irían contra de la ley Y como tú no sabes No te sabes de la ley No, claro Vale Pues tío Ir a por la ley Por favor ejercer la ley en Andalucía Que os queda todavía un largo trecho Porque vamos Allí Que vengo de allí No, pero ¿Con qué? ¿Con Granada? Con Sevilla, Junta de Andalucía Palacio de San Telmo Un poquito allí Jesús, venga Sergio Jesús, veo que Venga, a lo que yo te pregunto O sea Con un poquito de educación Sería mucho más fácil O sea, que no he insultado a nadie He dicho solamente que cobráis mucho Bueno, no hace falta Venga, Sergio No hace falta que hable Para dejar clara la declaración Que tiene cada uno Bueno ¿Qué me preocupa? Pues realmente Tenemos un fondo de liquidez En el que Las autonomías se acogen Y muchas veces Están despilufadas Barrando su dinero En televisiones autonómicas Ejemplo Cataluña Oye Y ejemplo también Te digo Andalucía En el que estamos encima Y ahí ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser Que lo que está haciendo El Estado Es que en vez de Esas autonomías Que cogen Y van a pedir dinero Al fondo de liquidez No es finalista Pero que tiene que ver El Estado No es finalista La Comunidad Autónoma Y quien está haciendo La función De oposición O de apoyo De gobierno Como en vuestro caso Ciudadanos En Andalucía Vamos ¿Qué tendrá que ver En esto? Tendrá que ser La propia Comunidad Autónoma ¿De quién es el fondo de liquidez? ¿Pero qué tendrá que ver Para que el dinero Que se pide Se destine A lo que se destina Y mal destinado A los problemas de Andalucía Que es por ejemplo Combatir el desempleo de Andalucía Y no destinarlo A pagar la televisión pública andaluza Entonces ahí Creo que Ciudadanos Tiene mucho que decir Y no tirar balones fuera del Estado No, no Ciudadanos tiene que hacer Su función en Andalucía Vale Ya sé Lo que estás diciendo Exigirlo allí No decir el Estado Vale Si me dejas Bueno Si me dejas hablar Un segundo Ana Te digo Que el fondo de liquidez Deberías también saberlo Que es del Estado Y que por lo tanto Si es finalista Como debería ser Tendría que decir el Estado A lo que va Y a la Comunidad Porque por ejemplo Las comunidades autónomas Aceptaran que ese dinero Fuera finalista Desde luego estoy de acuerdo contigo En que el Estado Supiera a cada céntimo que va Porque las comunidades autónomas No lo aceptan ¿El fondo de liquidez ¿De quién es? ¿De quién es el fondo de liquidez? Pero vamos a ver No hagas Ana No No has decidido Como en el tema anterior De que era nada más detallido Al final El sistema que hay Y la ley que hay Es la que es Y a día de hoy Quien tiene que controlar Que ese dinero sea finalista Es precisamente La comunidad autónoma La comunidad autónoma En cuestión Con su parlamento Y con sus grupos de oposición No lo acabe demagogia Ana Quien Quien tiene este fondo de liquidez En los presupuestos Es el Estado Pero que no cambia Porque la norma no es esa Es que como la norma no es esa Es que a día de hoy Quien tiene que controlar No es la posibilidad Antes el año pasado El año pasado teníamos otro tipo La ley autónoma Es la presidenta andaluza Y es Ciudadanos Que es su muleta de gobierno Entonces Ana No cambies No quieras justificar lo justificado Me dejas hablar un segundo Después de este speech Que te veo con mucha energía Y me gusta mucho Pero de verdad No vas por un camino No vas por un camino En toda la noche eres tú Desde luego No vas que estar con el charco Sergio, tengo que pasar a Julio Alejandro Si alguna vez me dejan hablar Yo Pero si no No vas a hablar Entra adelante Venga Venga Adelante El fondo de liquidez Es estatal Y el Estado Es el que marca las normas Y nunca Nunca Fueron finalistas Porque son las Comunidades autónomas Y tú lo deberías saber Que está diciendo Cifuentes Que no se quiere acoger Al fondo de liquidez Entonces Hay que venir un poquito leído El Estado es el que marca Y nosotros lo que estamos diciendo Es que si fuera finalista Sería mucho más fácil Que todas esas cosas Como pasan en gastos Más que superfluos Sino que es despilfarro Como pasa en Andalucía Como te indico Y como pasa en Cataluña Que por cierto Es que en Cataluña Se pasa cuatro veces El déficit Y las farmacias Siguen sin cobrar Siguen sin cobrar Y vosotros El Estado Que vosotros estáis En funciones Es verdad Podrías ahora Excusarte Y decir que estáis en funciones Mira fíjate Si te ayudo y todo Decirle que ¿Eh? No, no Es que Que pague A las farmacias Sin pasarte de frenada Pero bueno Yo te aconsejo Cuidado que te estás pasando de frenada Y te estás equivocando Cuidado con que Y a día de hoy Hay otras normas de juego Y te vuelvo a insistir Que por mucho que tú quieras cambiar El funcionamiento A día de hoy Son las comunidades autónomas Que no quieres Que decide Y que controla Me ha quedado claro Julio y a las altas Nosotros Venga Va Yo voy a hablar Sobre televisiones ¿De acuerdo? Sobre las televisiones autonómicas Servicio público O desvilfarro Pues por supuesto Que si queremos un servicio público Y parece que los cuatro grupos de Yo hablo de Madrid Los cuatro grupos de asamblea De Madrid Están a favor De que continúe como tal Pues hay que dedicarle Un cierto dinero Por eso es un servicio público Pero no Sí No hay que desvilfarrar Por supuesto ¿Qué se ha hecho hasta este momento? Yo creo que se ha hecho Es el manual De lo que no se debe hacer Con Telemadrid En Telemadrid Ha habido una época Que funcionaba Parece que bastante bien Tenía bastante audiencia Era bastante representada Como si sentía representados Todos los madrileños por ella Pero a partir de un momento dado Que más o menos Podemos cuadrar Con la llegada de Esperanza Aguirre Una vez y después por ahí Lo dicen Sí, lo dicen Todos los implicados En el tema Pues se fomentó Otro tipo Se propulsó otro tipo De línea Más centrada En temas nacionales Más centrada En luchas internas Dentro del Partido Popular De Madrid Y mucho más centrada Que le llevaron A perder audiencia Con la pérdida de audiencia Pues por supuesto Las cuentas Que nunca llegaron a cuadrar En Telemadrid Pues cuadraron Bastante menos Cayó la publicidad Derivada de que cayó también La audiencia De que llegaron Otra serie de cadenas Pero ¿Qué solución Planteó la Comunidad de Madrid Y ejecutó? Sí Que fue Despedir A los trabajadores Por supuesto Que yo estoy de acuerdo Que a lo mejor Estaba sobredimensionada La televisión Madrileña Pero Intentar solucionar Porque esa fue La excusa Esos problemas De De caja Echando A 800 trabajadores Creo que no era la solución ¿Por qué? Porque en ese momento Los que se quedaron Precisamente No sé por qué Fueron Lo que Los de Leres Llamaban La Redacción paralela Es decir Aquellos más afines A realizar Determinadas noticias No A lo que voy Es eso Básicamente Quería poner Como ejemplo De los banques Hecho Telemadrid Yo creo Que la diferencia Entre Telemadrid Y otras comunidades Que como bien Podemos hablar De En Cataluña Se destina 240 millones En Madrid Se destina Por supuesto Pero yo digo Que la solución Está habido ¿Cómo son las de Spiffarro? No, no Por supuesto El de Spiffarro Que ha habido Que en todas Comunidades Spiffarro No Que al final Si Ya Pero si Atajamos Al final Echando a la gente Y siguiendo Manteniendo Una relación Pagandera Muy bien pagada Por cierto Y colaboradores Que van defendiendo Las causas Ultraliberales Pero luego Cobran de lo público Yo creo Que eso es Una contradicción En sentido Estricto Entonces Espero que la nueva ley Pues esto todo Lo tenga en cuenta Para que vuelva A Telemadriz A sus éxitos A sus años de éxito Bueno Principalmente Yo creo Que el problema Viene de Cómo gestionamos Otra vez El dinero público Te lo decíamos Y vuelve a pasar Cuando tú Utilizas el dinero público Como arma Para armarte Una televisión propia Que te venda muy bien Y que haga De tus Propagandas Políticas Un ejercicio De propaganda Política Pero esto pasa Con las televisiones Autonómicas Pasa con Los municipios Lo conocemos Con las Revistas municipales Las revistas municipales Parecen La oda al alcalde Que en este caso Fue la oda También pasa Entonces Eso es lo que Hay que evitar Que con dinero público Se paguen Las publicidades partidistas Y también Hay que tener Mucho cuidado Pues creo que Algo que no ha salido aquí Es que Cómo se financia Desde la administración Pública Campañas En Televisiones privadas O Hay en otros casos Se financia Desde el dinero público Televisiones Claro En este caso Televisiones Pero en otro caso Y a mí me encanta Este otro caso Es por ejemplo Educación y la partida Educación de la Comunidad de Madrid Que creo que votasteis a favor Los dos Por ejemplo No se ha disminuido No se ha disminuido este año Todos lo sabemos No ha bajado De propaganda Educación No ha bajado La partida de educación Pero sin embargo Esa partida Luego la dividimos en dos cachos Una que va a la pública Y otra que va a la concertada Privada Y La concertada Ha mantenido Crecido Y la otra ha encogido Eso al final Va en multimento De la calidad De la educación pública Sí Bueno Podemos discutirlo mucho Eso es muy larga de discutir Tira a cuento Es malgastar el dinero público Para dárselo a una empresa privada En este caso No tiene nada que ver Tiene mucho Yo entiendo que Alejandro Quería decirte Que se ha gestionado de una forma Que se ha gestionado de otra Y que remiten algo Que demanda la gente Claro Hay que gestionar bien el dinero público No se ha demandado Educación concertada No Pero tú no puedes No puedes cerrar Colocios públicos No se están cerrando Colocios públicos Todo lo contrario Se abre Colocios públicos Julio Verne Se han cerrado Así los últimos 4 o 5 años 3 colegios públicos Para empezar Y mientras tanto Se mantienen los conciertos Y eso Es dar dinero de todos A empresas privadas ¿Has mirado de que había demanda de niños Que quisiera mirar Ya De cuál la demanda Si tú cierras los colegios Tienes que garantizar la educación pública Y la garantizas Con los centros públicos Ahora La gente no quiere ir a un colegio público Bueno Es que el centro público Es lo único que garantiza No, es que no hay segundos Porque quiero terminar el debate Precisamente Con vuestra opinión Porque esta mañana Estaban entendidas las redes Desde anoche Con la entrevista Armando Tey En un programa de primetime De la sexta Dejó muchas perlas Entre ellas Que bueno Pues no sé Dijo que Los etarras que vivían fuera de España Eran cuanto menos refugiados O Dijo que él se sentía humillado Y ha dado Opiniones para todos los gustos Y mucha gente ha comentado Esto a través de redes sociales Queríamos que fuese el punto final Del debate No del programa Y que de manera breve Pues expresaseis sobre esta entrevista Y todo lo que está Yo creo que Julio como periodista Podría 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 Yo te voy a Respecto a la polémica De la entrevista Bueno pues venga Empieza Julio Pero no porque lo digas a mí Sino porque lo digo yo A tus órdenes Sabía Estaba riendo Muchas muertes mucho dolor Y creo que su testimonio Aunque sea para criticarle Y para juiciarle Yo creo que Es importante conocerlo Y la audiencia lo dirá Y yo aquí dirigiéndome a Podemos Porque Hernán Lotegui Es el héroe de Pablo Iglesias Uno de sus héroes De Pablo Iglesias ¿Vale? Yo lo que siento Al ver esa entrevista Lo voy a decir muy claro Siento asco Me parece lamentable Que un secuestrador Secuestrador Que cogió a un señor Lo metió en una cueva Y le puso una pistola en la cabeza Y se puso a jugar A la ruleta rusa con él Salga en televisión Que puede salir o no Dando lecciones al resto Y por cierto Señor Lotegui Dijo que la bomba de hipercorp No era para matar a personas Era avisaron para que no matara La bomba de hipercorp Tenía pegamento Y escamas de jabón ¿Sabes para qué? Para que al explotar Se pegaran en la piel Y tuviera el mismo efecto Que el napal Fueron a matar niños Y que ese señor Venga a darnos lecciones morales Ese señor Tenía que estar escondido Y pidiendo perdón El resto de su vida Y más vida le tendrían que quedar Para que le perdonaran A las víctimas Porque es lamentable Y que encima Venga a darnos lecciones Y decir Que pobrecitos Los familiares Que tienen que hacer Unos cuantos kilómetros Para visitar a sus presos Lamentable Pobrecitas las víctimas Yo no soy de Podemos Y yo sé que tú Te lo diriges a mí Y me miras Pero yo no soy de Podemos Bueno Eres del Nguo Que gobiernan en concluencia con Podemos En Podemos hay mucha gente Aquí esto es como lo del sueldo Que no es mío Que es de mi prima Es una formación Totalmente independiente Y no soy de Podemos Y en Canal Fuenlabrada No tiene No es Está conformado Pues explica Que pensáis Yo creo que Como grupo político Lo que pensamos Es que no se puede hacer Política con las víctimas Las víctimas son Personas muy respetables Y quienes son las víctimas ¿Quiénes son las víctimas Para vosotros? Pues las víctimas Del atentado de Hipercor Esas son víctimas Del terrorismo Tanto este Como de los atentados Que hay en Bruselas Víctimas del terrorismo Con las víctimas En general No se puede hacer política Pues me encanta Que estéis del lado De las víctimas Y ojalá Vuestros grupos Con influencias y demás Estén siempre con ellas Pues mira Yo no vi la entrevista De Tevi Porque no considero Que esa persona Ese personaje Tuviera que estar En televisión Y si hiciera una entrevista En la que se intenta Equiparar a víctimas Con verdugos Creo que para nada Están en el mismo nivel Una persona Que no ha condenado A la banda Que no ha condenado A los atentados Que no ha condenado La actividad Y desde luego Lo que me parece lamentable Es que haya partidos políticos Como Izquierda Unida Que haya salido en su defensa Gente como Pablo Iglesias Que siga defendiendo Y quiera hacernos creer Que esto es Una cuestión Un preso político Una cuestión política Cuando nada tiene que ver Que es un asesino Y son asesinos Y terroristas Gente de la manera De la respuesta Sí A mí lo siento Pero la entrevista Yo no la vi Ni la quiero ver Simplemente por asco De verdad No creo que sea correcto Creo que no hace Ningún beneficio Antes estábamos hablando Fuera de micro Julio y yo Sobre este tema Creo que no hace Ningún beneficio Al periodismo Ni tampoco hace Ningún beneficio A la sociedad Porque lo único que hace Es querer victimizar A una asesina Bueno Pues lo tenemos que dejar aquí Ha dado muchos de sí Muchos temas Somos muy beneficiosos Y cada vez nos extendemos Un poquito más Jesús Arroyo Coordinador General Del Movimiento de INPD Muchísimas gracias Esperemos que no sea la primera vez Que nos visites Y que continúen La próxima Recibe un chaleco para Sergio Si continúes Es que hay muy pocos No compran Bueno Gracias y esta otra Ana diputada del Partido Popular De la Asamblea de Madrid Muchas gracias Gracias Buenas noches Esta otra Alejandro Álvarez Concejal de ganar Con la brada La detenida fue en la brada Ha estado Alejandro Sergio Brameto Concejal de Ciudadanos En el Ayuntamiento de Madrid Buenas noches Buenas noches ¿Ha estado fácil o difícil? Pues como siempre A mí me gusta estar Un poquito ahí En el candelero Bueno ahí está Julio de la Fuente El Criminólogo Gracias Viva el periodismo Por supuesto Qué mejor manera De experimentar Muy bien Pues sí Además Un debate que molesta Que es lo que nos gusta Bueno Nosotros ahora Hacemos una pausa Pero enseguida volvemos Es habitual Un lugar Un sitio emblemático De nuestra comunidad Que nos gusta darles a conocer El lugar A donde vamos Y donde nos trasladamos Nuestra ocasión Les suena seguro Es el Museo del Prado Lugar más emblemático En cuanto a la cultura Se refiere En nuestra comunidad Es difícil encontrar algo similar Vamos a visitarlo Y a la vuelta Estamos Aquí con muchos más temas En Madrid En línea Estaca Muy bien La próxima Es una pizarra Sobre algún tema ¿Qué es? Hago de economía He visto por ahí los vídeos Yo veo muy tranquilo Muy buenísimo Hago de economía Para que no salga Para que no lo veamos 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 Te quiero Para que no lo veau Ya no me acuerdo De acuerdo